¿Te encantaría elaborar una exquisita receta para compartir en la cena con tu familia? ¿Quieres incorporar nuevos sabores a ensaladas? ¿Vas a almorzar a la casa de tu suegra y te gustaría llevar algo para compartir? De ser así, sigue estos tres sencillos, fáciles y rápidos pasos y obtiene zanahorias en vinagre. Necesitarás Medio kilo de zanahorias Medio litro de vinagre de alcohol Dos hojas de laurel Media cucharadita de pimienta Una cucharadita de sal Para comenzar, coloca todos los ingredientes y utensilios sobre una superficie lisa y limpia. Paso 1 Lava y pela medio kilo de zanahorias y apóyalas sobre una tabla para cortar vegetales. Toma un cuchillo bien filoso y procede a cortar las zanahorias en tiritas finas de aproximadamente 6 o 7 centímetros de largo. Si deseas, puedes cortar las zanahorias en rodajas finas. Paso 2 En una olla de acero inoxidable añade aproximadamente medio litro de vinagre de vino blanco o vinagre de alcohol. Agrega una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra en granos y dos hojas de laurel. Mezcla muy bien para que se integren los ingredientes y lleva al fuego a temperatura moderada durante 10 minutos si las has cortado en tiritas finas. Paso 3 Si las has cortado en rodajas finas, llévalas al fuego a temperatura moderada durante 20 minutos. Esteriliza los frascos de vidrio en una olla con agua y llévala al fuego hasta que comience a hervir. Luego retira y deja enfriar. Llena los frascos con las zanahorias y cúbrelas con el vinagre en el que se han cocinado. Sugerencia Cierra muy bien y guarda en la heladera durante un mes antes de su consumo. Nota de color Según Wikipedia, la zanahoria más grande del mundo fue cultivada en el año 1998 por John Evans en la ciudad de Palmer, Alaska. Esta pesó más de 8 kilos y medio.